Ahorita me sale... Que ching, que ching, si No me jodas, no me jodas, no me jodas Que panic, que panic Holy shit, holy shit No, 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 no No te la creo, no te la creo No te la creo Joder Holy fuck Te estoy pasando, boludo ¿Qué? Que boludo Pico, el dedo de la canción y todo Oh shit Oh shit Oh shit No, que épico eh No, que épico eh